Aproveche mi pueblo, aproveche mi pueblo, que llegó el plátano. Estaré rematando, rematando por motivo de viaje, rematando por motivo de viaje los plátanos. Dame que son grandes, lo último llegó a los plátanos, grandes, lo último llegó a los plátanos, amarillo y verde, amarillo y verde. Dame que tenemos todo barato, todo barato hoy. Bueno, bueno, miroña, llegaron los plátanos, llegó el plátano, amarillo y verde, amarillo y verde los plátanos. Aprovechame, pues, lo que llegó el plátano, rematando, rematando por motivo de viaje los plátanos. Aproveche mi pueblo, aproveche mi pueblo, que llegó el plátano. Martino que doce al plátano, am skeptical Estaré rematando, rematando por motivo de viaje, rematando por motivo del plátano. ¡Mucho, mam如果, qué me gusta, respuesta! Gracias por ver el video.